Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de los astros de Houston, el universo de los astros. Ya el episodio número nueve desde que iniciamos en este año. Realmente el tiempo ha pasado muy, pero muy rápido. Y gracias a todos ustedes también por seguir este podcast sobre un gran equipo, como lo son los actuales ganadores de la serie mundial, los astros de Houston. Como siempre aquí conmigo, Nico Bianchi, súper preparado para darnos y analizar también todas las noticias que tenemos para el día de hoy. ¿Qué tal, Daya? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, un saludo para todos los que nos ven a través del universo de los astros. Un saludo ya listos para traerles todas las novedades. Como dices, nuestro noveno episodio ya estamos en el mes de marzo. Ya llegamos al mes donde inician las grandes ligas. Full noticias, Spring Training, Clásico Mundial, jugadores lesionados. Hay que estar atentos con la evolución de Jordan Álvarez. Hoy vamos a iniciar con este tema. Jordan, siga dolorido de la mano. Preocupación en Houston. ¿Qué va a pasar con Jordan Álvarez? Quédense acá, que vamos a estar desarrollando todo este tema. Y también las nuevas reglas de MLB, el reloj de picheo. ¿Cómo lo han recibido los jugadores de los astros? ¿Cómo le ha ido en estas primeras de cambio con este reloj? Y además, ¿quiénes han sido los más destacados en este inicio de Spring Training por el equipo campeón de la serie mundial en el año 2022? Los astros de Houston. Las novedades acá en tu podcast favorito, el universo de los astros. Y justamente sobre Jordan Álvarez vamos a estar iniciando en el día de hoy. Porque se han dado a conocer actualizaciones sobre el estado del jardinero y bateador designado cubano. Y justamente el gerente general de los astros ha dado declaraciones sobre el estado de Jordan en este momento. Y las palabras de Dana Brown fueron las siguientes. Y aquí las estamos mostrando en pantalla. Definitivamente debería regresar para el día de inaugural. Fueron las palabras de Dana sobre Jordan Álvarez. Le dolían un poco las manos. Tuvo algo de eso el año pasado. Pero estamos totalmente seguros de que estará en juegos en algún lugar a mitad del camino en este entrenamiento de primavera. Pero ya se siente mucho, mucho mejor. Sin duda son declaraciones muy alentadoras por parte del nuevo gerente general de este equipo naranja sobre uno de los jugadores más clave en esta organización. ¿Qué piensas de estas declaraciones, Nico? Y también, ¿qué tan listos o qué tan cierto podría ser ver a un Jordan Álvarez listo para el opening day? Sí, al escuchar estas palabras de Dana Brown podemos notar un poco de positivismo de su parte. O sea, ellos están convencidos de que Jordan Álvarez va a estar listo para el día inaugural. Pero hay que tener en cuenta que Jordan Álvarez al día de hoy sigue parado. Jordan Álvarez todavía no está viendo acción en los juegos de spring training. Y ya han transcurrido un par de encuentros y todavía no se ha visto en terreno. Y no se sabe cuándo podrá volver. Si bien es cierto que dice, dijo Dana Brown, que ya no hay dolor en Jordan Álvarez, que ha evolucionado mejor de esta molestia en la mano. Hay que estar muy pendientes porque el año pasado, como bien lo dice Dana Brown, estuvo sufriendo Jordan Álvarez de esta lesión en su mano. De hecho, si vamos a las divisiones de lo que fue Jordan Álvarez en la primera mitad y en la segunda mitad, cuando empezó a sufrir estos dolores, podemos ver una gran diferencia, sobre todo en cuanto a los contactos de poder. Vemos como un Jordan Álvarez no conectó la misma cantidad de honrones en la primera mitad como en la segunda. Por ejemplo, en la primera mitad, en 75 juegos, Jordan Álvarez conectó un total de 26 cuadrangulares. Se llegó a la pausa de juego de las estrellas como uno de los líderes de este departamento. Y luego en la segunda mitad, en 60 encuentros disputados, conectó un total de 11. Como podemos ver, fue menos de la mitad lo que conectó Jordan Álvarez en la segunda mitad, mientras estaba lidiando con este dolor en la mano. Por eso hay que estar muy atentos a cuál sea su evolución. Si bien es cierto que dice Dana Brown que hay muchas posibilidades de que llegue listo al opening day, hay que ver en qué condiciones llega, porque está bien, esté para jugar, pero no es lo mismo que haya podido jugar por completo todo su sprint training, haya tomado los turnos necesarios y haya entrado en ritmo, que es lo que necesitan en realidad los jugadores para eso, es el sprint training, a tener que llegar con pocos turnos sobre la marcha y a ponerse a tono durante la temporada. Por eso es que puede surgir un poco allí la preocupación, pero es bastante alentador lo que dice Dana Brown, está mejor, esperamos tenerlo pronto en acción. Así que Jordan Álvarez podría ser, podría no, como debería ser la pieza angular del line-up de los Astros de Houston, obviamente con la ayuda de José Altuve, de Alex Bregman, pero no quedan dudas, sobre todo después de lo que vimos de él en el 2022, una temporada de calibre MVP, de hecho fue finalista para el premio, que él es la columna vertebral de este line-up. A pesar de todas las estrellas que tienen ofensivas, Jordan Álvarez tiene la responsabilidad de ser el hombre grande, de ser la grúa, de ser el remolcador de los Astros de Houston, y para esto necesitamos que esté al 100% de su mano, porque si siguen los dolores ya vemos que merma su cantidad de cuadrangulares y su cantidad de extra bases como tal. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando este caso de Jordan Álvarez, a ver cuándo finalmente podrá debutar en el sprint training y estar de vuelta en el campo con los Astros de Houston. Sí, puede que de aquí a finales de marzo ya Jordan esté bien de salud, me refiero a que quizás no sienta molestia, pero ¿qué hay de ese tiempo que él debió entrenar en este sprint training para estar realmente listo para esta temporada 2023? Y la presencia de Jordan es supremamente importante, en especial en este equipo que ya está acostumbrado a ganar su división oeste en la liga americana, que está acostumbrado también a ganar por diferencia de victorias frente a sus rivales de división. Entonces, esto quiere decir que desde el primer momento, desde que inicia la temporada, los Astros es un equipo que se enfoca en ganar y tiene que enfocarse en ganar, no decir apenas está iniciando la temporada. Es cierto, es una temporada muy larga y de hecho al principio de la misma es que jugadores están haciendo ajustes, todavía no se ve lo mejor de ellos, pero las victorias tienen que llegar desde muy temprano en la temporada. También tenemos noticias sobre otro jugador latino de la organización de los Astros y es del pitcher mexicano José Urquidi, porque Urquidi alzó su voz sobre las nuevas reglas en el mejor béisbol del mundo y dijo lo siguiente, este lanzador diestro, cuando se le preguntó sobre cómo le ha parecido el tema de las nuevas reglas, especialmente el de el cronómetro que se le está poniendo a los lanzadores y también a los bateadores. Dijo lo siguiente Urquidi, es el mismo béisbol, solo que más rápido. Ya lo hice y creo que sí está un poco acelerado, sí es algo apresurado y si se me olvida me puede encantar una bola. Entonces ahora tengo que estar enfocado el doble con eso del tiempo y el bateador totalmente. Es un gran reto para los bateadores y los lanzadores ahora tener que estar pendiente del cronómetro. Sí, ya hemos visto cómo esto ha estado afectando a los jugadores, se han estado yendo adaptando. Yo creo que tarde o temprano todos se van a adaptar, pero para eso necesita que pasen algunos encuentros y para irse puliendo en este aspecto, hace unos días vimos cómo Jeremy Peña fue ponchado. El último strike se lo cantaron de manera automática por no estar listo a tiempo y esto es así simplemente si el bateador, cuando quedan ocho segundos el cronómetro, el bateador no está listo para batear, strike automático, eso fue lo que pasó con Jeremy Peña y lo poncharon sin nada que reclamar. Por favor, está ponchado, se me va para el dugout. Y con el lanzador sucede algo similar. Si no hace el lanzamiento en el tiempo estipulado, bola automática y allí eso es lo que dice Urquidy. Si me descuido, en cualquier momento me cantan una bola. Entonces tengo que estar ahora el doble de pendiente, no solo del bateador y de cómo voy a enfrentarlo, sino además estar pendiente de no pasarme con el cronómetro. Vamos a ver José Urquidy a su debut en el sprint training este viernes. Ahí vamos a ver cómo se va a manejar José Urquidy con el reloj. Él dice que ya estuvo trabajando con esto. Eso fue un juego de interescuadra, juegos con el mismo equipo. Todos los lanzadores han estado haciendo trabajos dentro del campamento, pero no es lo mismo verlo en acción de juego cuando ya estás enfrentando a otros bateadores de otros equipos a los que tienes que concentrarte en dominar. Entonces vamos a ver cómo le va a ir a José Urquidy. Ya dejó saber que no está del todo cómodo con esta nueva regla que instauraron en MLB, pero que, bueno, tiene que adaptarse porque si quiere seguir va a tener que adaptarse a ellas, tal y como lo hizo Luis García, que yo creo que podría ser uno de los que más tuvo que cambiar, porque él sí tuvo que cambiar por completo su mecánica de lanzamiento. Prohibieron los pasos, la mecedora tampoco va a estar. Entonces Luis García tuvo otra manera de lanzar y lo hizo bastante bien. Luis García, de hecho, ya debutó en el Spring Training. Él abrió en juego hace un par de días y lanzó un par de entradas, permitiendo tan solo un imparable, ponchando a cuatro bateadores. Su recta tocó las 96 millas por hora, por lo que parece que no hay problemas con su nuevo wind-up. Obviamente tenemos que esperar más, la muestra es muy corta, pero esto primero que muestra Luis García es muy positivo para él. Muy positivo para los demás, para que vean que solo es cuestión de trabajo, cuestión de adaptación y ver que sí se va a poder continuar el béisbol. Como dice Urquidi, es el mismo béisbol, solo que más rápido. Entonces, obviamente hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes, así que van a estar bien atentos allí. No sé si tendrán la oportunidad de ver un video, lo compartimos. Estuvo la nota hecha en nuestra página conlasbasesllenas.com. Se la invitamos a que la vean. Carlos Correa tomando un turno en el Spring Training. Le cantan el primer strike y tan pronto ya se iba de la caja de bateo normal a salirse, a dar una vuelta como hacía antes y ahí mismo se acordó que eso ya no se puede hacer y volvió a las carreritas ahí rapidito a la caja de bateo para evitar que le cantaran el strike. Eso lo vamos a seguir viendo en estas primeras de cambio. Yo supongo que ya para el segundo o tercer mes de temporada ya va a ser menos probable que veamos strike cantado o bolas automáticas. Pero por ahora vamos a seguir viendo esto y me imagino que también el primer mes de temporada. Todo dependerá cómo se adaptan los jugadores y ya veremos. Para nuestro próximo episodio estén atentos que vamos a estar analizando la salida de José Urquidy y cómo le fue por primera vez con este cronómetro de picheo. Sí, hasta un veterano como lo es Frambert Valdés, con esa calidad que tiene Frambert, también estuvo por ahí afectado en un turno que tuvo contra nada más y nada menos que Nolan Arenado. En ese turno que justamente se dio en el día de ayer, en el juego del día de ayer de Spring Training, Frambert se demoró con el tema del tiempo y le dieron una bola a favor de Nolan Arenado. Y hablando de Spring Training, no solamente tenemos que hablar de las reglas, sino también de cuáles son esos jugadores que lo están haciendo bien. Realmente hay muchos jugadores que están haciendo un buen trabajo y aquí nosotros pues también vamos a hablar de ello. Y en realidad en este Spring Training, estas tres figuras que ustedes ven aquí, lo han hecho increíblemente. De uno de ellos, José Abreu, nueva adición de los Astros de Houston, que desde temprano ya está demostrando por qué fue firmado por esta gran organización, Nico. Así es, Daya, José Abreu, pues ya debutando y ya de una vez está haciendo lo que se espera de él, conectar extra bases y remolcar carreras. Ya en ocho turnos al bate tiene un honrón, un doble, dos carreras anotadas y dos carreras impulsadas. Esta es una muy buena noticia para los Astros de Houston porque recordemos que José Abreu viene de una temporada en la que bajó un poco sus números de poder. De hecho, apenas pudo conectar 15 cuadrangulares, su cifra más baja desde que debutó en Grandes Ligas. De hecho, en 2020 fue la temporada recortada, que solo se jugaron 60 encuentros. Él fue capaz de conectar 19 cuadrangulares. Si pasamos a lo que hizo en el 2022, en 157 juegos, tan solo 15 cuadrangulares. Puede ser un número que pueda preocupar. Sin embargo, ahí están los Astros confiando en su bate y en estas primeras de cambio responde. De igual manera, tenemos a Kyle Tucker de 10-5 bateando para 500 con un doblete. Kyle Tucker, para nada sorprende. Kyle Tucker, uno de los mejores bateadores de los Astros. Y uno que parece estar abriéndose espacio, levantando la voz. Quizás muy pocos sabían de su nombre antes de este Spring Training. Se trata del novato Justin Dearden, de 24 años de edad. Justin juega a los Jardines y ha dado una exhibición de poder en estas primeras de cambio en el Spring Training. En tan solo seis turnos al bate ya ha conectado un par de cuadrangulares, además de otro sencillo. Así que Justin Dearden da la campanada y señala que está listo para aportar cuando sea necesario. Sabemos que los Astros tienen un equipo muy profundo. Pareciera prácticamente completo y que Dearden no tiene muchas posibilidades de hacer el roster del día inaugural. Pero para los Astros es muy importante tener un jugador como este que venga subiendo, que venga escalando en las ligas menores. Y que ahora a nivel de grandes ligas demuestre que puede batear. Así que hay que estar muy atento con la evolución de Justin Dearden. A ver cuál puede ser su futuro y si tarde o temprano va a estar debutando con los Astros de Houston. Yo creo que quizás en este 2023 podamos estar viendo el debut de Justin Dearden en las grandes ligas. En cuanto a lo que seguíamos conversando de José Abreu. Ofreció declaraciones después de su primer encuentro en el Spring Training con los Astros. Acerca de qué se siente estar en un nuevo equipo después de tanto tiempo. José Abreu comenzó su carrera con los White Sox de Chicago y ahí estuvo durante nueve temporadas. Ahora pasa a los Astros y esto es lo que dice después de su debut. Tenía muchas ganas de debutar. Fue algo raro, muchas cosas diferentes. El color de los uniformes, el clima de la Florida también es diferente. Nuevos compañeros a los que estoy empezando a conocer. Pero me siento afortunado de donde me encuentro ahora. La visión de José Abreu es muy importante. Admite él que es difícil llegar a un equipo nuevo, sobre todo después de nueve años viviendo lo mismo. Ahora llega a los Astros, pero la adaptación parece comenzar bastante bien. Los batazos están saliendo. Además está en un equipo que está lleno de latinos, lleno de cubanos para que se sienta en casa. Tiene allí a Jordan Álvarez, tiene a José Altuve, tiene a Jeremy Peña, tiene a todo el cuerpo de picheo que es prácticamente dominicano. Franber Valdés, Cristian Javier, Brian Abreu, Ronel Blanco, Rafael Montero, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que todo está puesto para que José Abreu pueda adaptarse lo más pronto posible. Y eso es lo que esperan los Astros de Houston. Hicieron una gran inversión para traer a José Abreu al equipo y esperan que él pueda ser productivo así como fue con los Chicago White Sox. Aquí tenemos otras declaraciones de José Abreu. Tenía muchas ganas de hacerlo. Juegas todos estos juegos, pones tus números y tratas de tener éxito con el equipo. Quieres salir y obtener tu valor y luchar por ello. Ahí José Abreu comprometido al 100% con los Astros de Houston. Así que ya veremos cuál será su desenvolvimiento a lo largo de la campaña. Pero sin dudas tiene todo para triunfar en un nuevo equipo. Y además, ojo, que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que el Minute Maid Park puede ser un campo muy favorable para José Abreu, para su poder. Una franja por el jardín izquierdo más corta de lo que tenía él en Chicago. Así que ojo con su poder. Podría estar multiplicando su número de cuadrangulares y dobletes ahí en el Minute Maid Park. Así es, Nico. Bueno, muy interesante todo esto que se está dando alrededor de los Astros. Vamos a ver y vamos a seguirle el paso a Jordan Álvarez. A ver cuánto le toma recuperarse de esta moleda. Vamos a seguir pendiente de cómo los jugadores de los Astros logran acoplarse a las nuevas reglas en la MLB. Y a seguir pues resaltando a esos jugadores que lo están haciendo bien. Y es muy importante que en el caso de José Abreu, pues ya estamos viendo una muestrica de lo que podríamos estar presenciando o ser testigos en este 2023. Así que ya estamos llegando al final del nuevo programa. Y como siempre aquí tenemos nuestros candidatos al basurero en este episodio número 9. Recordemos que esta es una sección que nosotros tenemos donde ustedes, los fanáticos, nuestra audiencia a través de los comentarios votan de cuál de estas acciones negativas alrededor de los Astros de Houston merece ir al basurero. Quiero decir que ustedes ya no quieren ver más eso. Ya, por ejemplo, la primera opción cual es Jordan Álvarez aún no está totalmente listo. No está totalmente listo. Que usted diga ya eso no lo quiero más. Quiero votarlo al basurero. Esa es más o menos la dinámica que nosotros queremos crear aquí. Y bueno, háblanos de esa segunda opción que tenemos para el basurero del día de hoy, Nico. Y la segunda opción, justo lo que veníamos conversando de las palabras de Urquidy, las mismas de Jeremy Peña. Lo que mencionaste que pasó con Franber Valdés. Y es la incomodidad de los peloteros ante las nuevas reglas de MLB. Ahí tenemos estas dos opciones. Jordan Álvarez no está totalmente listo. Y la incomodidad de las nuevas reglas para los peloteros. Así que los invitamos a que nos dejen su opinión acá abajo en los comentarios para estarlos analizando y tenerlos en cuenta para nuestro próximo episodio. Recuerden que es muy importante para nosotros leer su opinión, sus comentarios acerca de este podcast del universo de los Astros. Recuerden darle like, suscribirse a nuestro canal de Qué Pasa MLB y estar atentos a todo el contenido que vamos a estar generando. No solo a través de YouTube, sino también a través de nuestra página web conlasbasesllenas.com, donde podrán encontrar todo el acontecer diario de los Astros de Houston y de los demás 29 equipos de MLB. Ya tenemos el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, así que cada vez vamos a tener más información. El Clásico Mundial ya lo tenemos a una semana, así que lo que se aproxima es béisbol y más béisbol. Así que sigan con nosotros. Muchas gracias por estar atentos siempre a este podcast del universo de los Astros, que en tan poco tiempo ha ido calando también en la afición naranja. No queda más que agradecerles a nuestra parte y que sigan apoyándonos, que esto es un contenido para ustedes, los fanáticos de los Astros, que siguen día a día el acontecer del equipo. Así es. Y antes de despedirnos, vamos a mandarle un saludo muy especial a esas personas que estuvieron comentando en nuestro video pasado, ese episodio número 8, donde estuvimos hablando de las declaraciones que dio José Altuve sobre querer retirarse en la organización de los Astros. Por ahí estuvimos recibiendo comentarios desde Argentina, de nuestro seguidor Pablo Andrés Villanova. Saludos para él. También saludos para Carlos García, que ha sido uno de los fanáticos. Todos los programas. Todos los programas nos lo comenta, gracias a Dios. Así que saludos para él. Saludos también para César Villalobos, André Eduardo, Fabiana, Joe Wick y Humberto Noguera. Y todas esas personas que quizás no comentaron, pero dieron su like y compartieron ese episodio. Así que de esta manera finalizamos nuestro episodio número 9. Y para el episodio número 10, vamos a traer algo muy, muy especial celebrando esos 10 episodios ya del universo de los Astros. Nos despedimos de todos ustedes, disfruten de este fin de semana y también estén muy al tanto de lo nuevo que salga alrededor de los Astros de Houston. Chaito. Cuídense.